Le damos la bienvenida a Laurina Oliveros, arquera de boca de la selección. Ay, mirá, ahí se abre el plano y aparece Laurina. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? ¿Todo bien? Bien, sí, muy bien. Bueno, gracias por venir. Gracias a usted por invitarme. Sabemos que juegas mañana, que está ahí como medio de la agenda cargada, pero te hiciste un ratito, así que muchas gracias. Sí, siempre, siempre. Es bueno estar y sumar para el fútbol femenino. Bueno, yo me voy a meter de lleno en la discusión que tenía ayer, porque me parece importante darla. Sos una de las referentas para mí del fútbol argentino, y más en el arco. Y ayer discutíamos sobre el partido de Belgrano con Guay Urquiza, sobre todo por esto, porque a veces el detalle de la lectura y del momento de cuándo salir es vital para las arqueras. Y a veces termina siendo esto. Vos no sabés hasta qué punto es virtud del atacante, que convierte, porque la ve bien, porque la ve adelantada, o también por el error de lectura, tenés el sol de frente, no sé, hay miles de condiciones, vos lo dirás. Yo siempre digo que las pelotas aéreas, no solo para mí, sino para mí, para el fútbol, las arqueras del fútbol femenino en sí, son las más difíciles. Bien. Son las más difíciles, ya sea frontal, de córner, de pelota parada, de mismo jugada, son las más difíciles, porque tenés que tener una lectura de juego perfecta. Claro. Perfecta, ¿por qué? Porque la querrás, tenés el arco atrás. No tenés margen. No, 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 no hay margen de error. Justamente el otro día hablabas de eso con unas amigas, ya no me acuerdo con quién. Pero es un tema recurrente. Sí, sí, sí. Es un tema recurrente. Y hablábamos de esto de, bueno, la delantera se equivoca, tiene alguien que le haga la cobertura atrás, ¿no? La mediocampista se equivoca, tiene alguien que le haga la cobertura atrás, la defensora se equivoca, tiene alguien que estoy yo, o sea la arquera que sea. Ahora, a mí no me cubre nadie. A mí ni a ninguna arquera. Entonces, es eso. No podés tener margen de error. O sea, la concentración al 100 y tratar de, nada, de las pelotas aéreas de última vez que no llegabas, puñetazo, lo que sea. Sí, también es eso, ¿no? A veces el querer hacer algo perfecto de tener, no sé, o incluso hasta a veces de embolsarla si no está segura, si la pelota está, si patina, si está mojada. Son muchos factores que para mí nos juegan en contra a las arqueras. No, es muy sencillo enseguida apuntar y decir, no, bueno, fue error del arquero. Claro. O tenés el viento, tenés el sol, tenés la capa, la cancha que está fea, tenés el área que está fea y viene una pelota y la nada te pica y se te entra. Entonces, nada, son muchos factores que después a la hora de jugar nos pueden jugar en contra, ¿no? Pero digo, estas pelotas paradas, llovidas, son muy difíciles. Muy difíciles. Y es lo que más se entrena acá. Hablando de eso y metiéndonos de lleno en algo que tiene que ver con la actualidad, que no tiene que ver con el fútbol femenino, pasó hoy a la mañana con el arquero de la SU-17. Que tuvo que cerrar su cuenta, tuvo que desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram por la cantidad de mensajes que recibió. Primero, yo no lo podía creer. Somos un país muy resucitadista. Tremendo. Porque aparte, ¿qué culpa? O sea, tiene 16 años, 17 años. Y es lo que te digo, es un puesto recontra ingrato, muy ingrato. Porque lamentablemente ante el mínimo error, no vi el partido, la verdad, no sé cómo fueron los goles. Pero ante cualquier detalle es gol. Y siempre la culpa, o el 90% de las veces, la culpa va a ser del arquero o de la arquera. Digo, ¿no? El de afuera. El de afuera opina eso. Después, de puertas adentro, para adentro cada uno sabe, se analiza, sabe que hay 11 jugadoras por delante, que si uno la pierde, viene de ahí el error. Pero bueno, puertas para afuera, la culpa casi siempre es del arquero o de la arquera. Más allá de esto, y conociendo que hace muchos años que elegiste esto, no lo cambiás ni loca, ¿no? No, no. Es una sensación tan linda estar ahí. Cómo se siente cuando trabajás una pelota, el festejarlo, la euforia, esa emoción que tenés. Yo no lo cambio por nada. Lauchi, vos recién decías, somos un país muy resultaísta. Concuerdo totalmente, porque cuando nos va bien somos lo mejor del mundo, cuando nos va mal, no digo que somos lo peor del mundo, pero siempre hay una crítica. Vos tenés experiencia, ya hace varios años que estás. ¿Cómo manejas el tema de las redes sociales? Porque a veces, mismo para Boca Femenino, que es uno de los equipos, recién hablábamos, está muy pareja la tabla, los equipos cada vez son más competitivos. Cuando le convierten un gol a Boca, siempre es un tema para hablar. ¿Cómo manejas vos esas críticas? Constructivas a veces, ¿eh? Sí, sí, no, de chica lo sufría mucho. Y capaz de chica me tomaba el tiempo de leer algún que otro comentario. Masoquista. Claro, bueno. Pero hoy ya trato de evitarlo. Sé que están, sé que van a estar. En Boca no aparecen mucho, porque bueno, es como decía Cande, nos va bien. Cuando nos hacen un gol, la gente la verdad es que nos sigue apoyando bastante, no hay muchas críticas. Pero bueno, lamentablemente, donde pasa mucho sí es en la selección y uno trata como de, lamentablemente, convivir con eso. No suena lindo, pero es deporte y están en todos los deportes. Uno capaz, como está metida más de lleno en el fútbol, lo vive más por ahí, pero uno aprende a vivir con las críticas. Y nosotras hablábamos recién de lo que se emparejó el torneo en general, que bueno, llegamos a la fecha 10 sin saber algunos equipos y su clasificación. También creo que se subió mucho la vara en tu puesto, en el de arquera, y lo demuestra también la llegada de distintos nombres a la selección. ¿Cómo ves eso vos, el puesto? A mí me pone contenta. Me pone contenta que aparezcan cada vez más arqueras, porque bueno, era como decíamos hoy, es un puesto difícil. Entonces, que vengan chicas que estén a la altura y que estén listas para competir y ocupar ese puesto, es increíble. Porque, bueno, yo hoy me toca entrenar con Priscila Siben, que es la arquera de la Reserva y es nuestra segunda arquera, y tiene 16 años y es una cosa de loco. O sea, yo la veo atajar y creo que me brillan los ojos, porque es una bestia la piba. Es una bestia y me da mucho orgullo y me da mucha felicidad porque sé que son ellas las que el día de mañana van a ocupar nuestros lugares. Como también esta chiquita de Rosario Central, que no me acuerdo el nombre. Aprilia. Ella. Bueno, está Lara, está la chica de gimnasia, que son nenas que vienen y vienen bien, y vienen formadas, y están entrenadas. Así que a mí, lo personal me pone muy contenta porque me da seguridad. Sé que el arco va a estar en buenas manos. Y a ver, también hay una realidad y es que hoy por hoy la exposición, vos recién hablabas de esto, ¿no? También esto de ser un país, somos el país campeón del mundo, y hay una exposición y un vínculo con el fútbol que está muy arraigado a nuestra cultura. Y hoy por hoy, ya por ahí no se discute tanto como antes, como te tocó a vos, el pelear por jugar al fútbol, el pelear por elegir esto como profesión. Pero también, hoy lo que se tiene que hacer es, bueno, sostener esa base para que Priscila llegue a primera, porque también está en ese punto. Sí, totalmente. Seguir formándolas, que eso es como decís vos, es lo positivo que tienen las más chicas hoy. Que hoy, el otro día, nos quedamos con las chicas mirando la sub-14, que tienen un nivel tremendo esas nenas, y bueno, que hoy la reserva nuestra esté jugando una final, y son todas cosas que nosotras no las tuvimos. Entonces, ahí es donde empiezan a adquirir esa experiencia, ese roce, y nada. Y también me pone contenta por Pris, porque sé que está en un lugar de privilegio, donde la están cuidando y donde la están formando bien, porque tenemos al lado a Maxi, Maxi Scaparoni, que es uno en un millón. Sí, Scaparoni, entrenador de arquera de Boca, bueno, además, un jugador de muchos años. Es uno en un millón cómo te puede transmitir esa confianza, cómo te puede enseñar. A mí, en lo personal, hoy en día, si estoy como estoy, es gracias a él también. Me ayudó a crecer muchísimo estos últimos años, compartiendo con él. Me ayudó mucho en mi confianza, en mis ganas de seguir mejorando todos los días. Y está buenísimo que Pris hoy pueda tenerlo al lado, y que ella pueda crecer a la par de él, y a la par de mí también. Estamos hablando con Laurina Oliveros, que le dijimos, che, Laura, escuchame, como no tenés nada que hacer, ¿no? O sea, jugó toda la fase regular del torneo. Después se fue a jugar la Copa Libertadores, después se fue con la selección de los Panamericanos, después adelantó dos partidos, así que tenía uno atrás del otro, uno con Central, uno con la Academia, después el partido, y acá está con nosotros, y mañana juega el partido con excursionistas, de todas maneras, es lo que decíamos, ¿no? Por ahí Boca es el que tiene hoy la tranquilidad de la clasificación, pero es verdad que se emparejó bastante, ya no hay equipos infalibles, y de hecho, miraba la tabla de goles, ¿no? Porque ese era como siempre el punto, por ahí, vos venías con la Valle Invicta, o Boca venía con la Valle Invicta, porque también ahí había alternadas por ahí con Dulce antes, ¿no? Pero digo, venían con la Valle Invicta en torneos anteriores, hoy ya no es tan infalible, no hay equipos que no puedan quebrarse, que no puedan romperse, y a la vez esto, ¿no? Hay como un crecimiento, sobre todo, a mí lo que me gusta de las futbolistas de hoy de Boca, que son nenas que comenzaron en la reserva, que ya son unas irrespetuosas, como el caso de Brisa Priori, por ejemplo. Y Celeste Dos Santos. Claro, como Celeste Dos Santos, que vos las ves y ya parecen jugadoras formadas, pero no dejan de ser chicas. Son unas nenas, sí. Nada, ellas crecieron mucho estos últimos años. Celeste le vino bien sumarse a Boca con Cristian, la ayuda a formarse mucho y es una atrevida. A mí me encanta verla jugar. Se le nota que se divierte, ¿viste? A Bri quizás le cueste un poco más, porque es más exigente con ella misma, pero una vez que agarra vuelo no la para nadie. Entonces, me pone contenta que hoy puedan estar jugando en el club, que era como te digo, Boca, más allá de lo que es Max y eso, también hay un profe y un preparador físico muy bueno. Y creo que eso después se ve la diferencia. Se ve la diferencia a la hora de jugar. Se ve lo bien que estamos físicamente todas. Entonces, nada, eso también las ayuda a ellas para el día de mañana poder ser unas jugadoras completas en todo sentido, no solo en la técnica buena o la velocidad que pueda llegar a tener Brisa, sino también en lo físico, en estar formadas, que es lo que para mí nos faltó a nosotras de chiquitas, la parte física, que es fundamental. Lauchi, yo me voy a meter directamente en lo que se viene, porque me gusta hablar de todo, pero también en lo que se viene. ¿Cómo se prepara Boca ya clasificado para los cuartos al fin de semana? ¿Se van a jugar partidos seguiditos? Igual Boca ya está acostumbrado porque ha jugado tres en siete días, básicamente. El momento que tiene ya está. ¿Cómo se prepara? Sabiendo que fue el campeón del primer torneo, que hay equipos clasificados que son muy buenos, y hablando de esta competencia constantemente, ¿cómo se prepara Boca para lo que se viene? La recta final. Sí, sí, nada, preparándonos de la misma manera. Lo único que cambia es que, bueno, uno trata de analizar el rival de otra forma, pero después la parte física, lo futbolístico, es meterle de lleno todos los días lo que más se puede. Ahora sí que estamos jugando tan seguido, tratando de bajar un poco las cargas, es normal porque también venimos de una seguidilla de partidos tremendas, algunas más, otras menos, pero después siempre ahí, escalando, porque queremos llegar de la mejor manera posible al último partido. Y Romy, hablaba recién de la maratón, ¿no? De libertadores, torneo local, selección, ¿cómo hiciste para ir cambiando el chip a medida que ibas avanzando en esas competencias? Fue difícil. Creo que todavía no... Estoy esperando a tener vacaciones para sentarme y como procesar un poco todo lo que se vivió este año, que fue un montón. Pero sí tratas de separar, bueno, ya está, terminó esta etapa de selección, Panamericanos, listo, club, de vuelta, enfocada, el torneo, otro juego, otras jugadoras, otras compañeras, se naturaliza mucho, no deja de ser fútbol, más allá de que cambie el esquema, que sean otras compañeras, es fútbol y decís, bueno, listo. Chau selección, hola club, arrancamos de vuelta de cero. Te tocó jugar en Guayurquiza, uno de los equipos más ganadores junto con hoy, el más ganador que es Boca. La diferencia tal vez en la masividad, que tiene incluso hasta la hinchada, yo, cada vez que, ahora que las gladiadoras se hicieron muy fuertes en Casa Amarilla, terminan los partidos, son las 9 de la mañana, las 11 de la mañana, sábado, lunes, martes, llueva, truene, está explotado y termina el partido y vos tenés que bajar y saludar, sacarte fotos. El otro día me quedé sorprendida para bien porque no son solo nenas las que esperan para pedir fotos, sino que también hay nenes. Y te vi firmando guantes y firmando camisetas y digo, bueno, también es esto, ¿no? También estabas esperando esta vueltita en algún momento. Sí, sí, la gente de Boca es increíble. Y no solo están para nosotras, para el equipo de primera división, sino el otro día jugando la sub-14, estaba lleno a las 9 de la mañana y había bengalas y había bombos y que las nenas puedan jugar un partido así con tanta gente, es buenísimo. Nosotras con 14 años no existía. Yo siempre cuento la anécdota del primer campeonato que gana Guayurquiza en cancha de excursionistas. La cancha de excursionistas no era como es ahora, que es con carpeta, era barro y algunas motitas de pasto. Y las líneas marcadas. Y las líneas marcadas. Ese fue el primer campeonato de Guayurquiza, 2012, y le ganaron la UBA. Y en la tribuna estaban los familiares. Y nadie más. Estaba yo, estaba Marcelo, creo. Éramos cinco personas. Y estaban saliendo campeonas. Y no había nadie en la cancha. O sea, fue en el 2012, está bien. Fue hace 11 años atrás, estamos de acuerdo. Pero fue 11 años atrás, no es que fue hace 40. Sí, sí, y que hoy las nenas puedan tener esa oportunidad de estar jugando con hinchada, con la tribuna, con los bombos, con bengalas. Es hermoso. Entonces, digo, la gente de Boca está para todas las categorías. Está para todos los deportes. Porque están para volei, están para básquet, están para todos. Y yo siempre recontra agradecido por todos, porque es como decías vos. Están a las 9, están a la 1, a las 5, de día, de noche, lluvia, sol. Están ahí firmes siempre, siempre. La arquera tiene un puesto privilegiado. En algunos se beneficia, en otros no. Pero cuando casi siempre tu equipo ataca, vos estás bastante adelantada. Y escuchás todo lo que erís a la hinchada. Porque yo a veces me detengo. Estoy haciendo el campo, entonces a veces el partido te deja y como que pispías que está... Y vos la ves a la orina que está... Y por ahí está... Yo digo, se está agarrando con alguno en la tribuna. Como que también... Pero si estás como... Tenés esa posibilidad también del pispiando, ¿qué pasa? Muy pocas veces me he peleado con gente porque no me gusta. No me gusta esto de estar hablando con la tribuna porque justamente te lo hacen a propósito para ver si te podés ir un poquito de partido. Que a mí me genera todo lo contrario. Pero sí escucho. Sí me gusta escuchar. Porque bueno, estoy ahí y a veces pinta. Y me pongo a mirar a ver quién está o qué dicen. Porque digo, habrás escuchado algunas que decís... Porque también pasó esto. Que en algún punto a veces es tan masivo que a veces va gente que no es del femenino. Y podrás escuchar alguna que decís... Bueno, la bombonera debe haber sucedido. Bueno, claro. Sí, bueno, eso sí. Pasa que a mí no me gusta escuchar insultos. Y en varias ocasiones le he dicho a la tribuna que eso no. No, porque no queremos generar esa violencia dentro del fútbol femenino. Menos en nuestra cancha que es un ambiente muy familiar. Sí, gente que va siempre. Pero bueno, después de ser la bombonera ya no lo podés controlar. Ya cuando hay tantas personas ahí no podés controlarlo. ¿Y cómo fue la adaptación para las que estaban acostumbradas a jugar sin público, como decía Romy recién, el que estaba la familia y dos más? Además, la adaptación a llegar ahora, bueno, a los estadios, a los récords de público que hubo en varias canchas. Sí, fue muy progresivo. Es como que fue de menor a mayor, ¿viste? Como que esté la familia, después en Guay que vaya yendo cada vez más gente, que vaya gente del primer equipo, de la hinchada. Y así como que la gente se empezó, le empezó a gustar más el fútbol femenino y se fue acercando. Hay visitantes. Sí, y se fue acercando cada vez más. El otro día hace poco me encontré con una conocida de Ramallo en Boca. Me dice, ah, pues vine a ver a básquet y bueno, sé que van a jugar ustedes y las vine a ver. Entonces, esa gente que se va sumando a jugar femenino, voy. Y de a poquito así se empezó a llenar. Eso habla del crecimiento. A ver, se habla mucho de lo poco que crece en Argentina el fútbol femenino. Es verdad, creo que va de a pasitos. Si bien, a diferencia de otros países, estamos muy alejados, pero crece. No es que retroceden. Bueno, yo creo que el punto es ese. El punto es no retroceder. Claro. Todo lo que se ganó y hasta donde se construyó es sostenerlo. Y de ahí para adelante. Es una gran discusión, es una gran pelea. Hoy, que no hayan jugado con el porbe, yo lo decía ayer, ¿no? Y también el domingo en la radio. A mí me parece que no es justo para estudiantes, no es justo para Lanús, no es justo para defensores, porque están los cuatro equipos descendidos y están los cuatro en la misma condición. Entonces, me parece que lo que hace el porvenir, presentando una nota, diciendo, che, nosotros nos vamos a jugar, es hasta incluso, si querés, injusto para los otros tres equipos que descendieron. Pero también es ventaja deportiva, porque ustedes llegan mucho más descansadas. Claro. Más allá de que tuvieron una agenda, ya lo charlamos, ¿no? Pero escuchame, todo lo que juega esta piba. Por eso, digo, Boca tuvo una agenda particular, pero más allá de eso, ustedes llegan con un poco más de recuperación, porque no se presentaron a jugar directamente. Y también, incluso, hasta lo pienso para las pibas del porvenir, que tenían ganas de jugar contra ustedes. Sí, sí, es un tema muy discutible, muy discutible. Porque, bueno, yo, hay una realidad, es que no sé bien qué es lo que pasa ahí adentro, porque uno puede leer las cosas, los comunicados, pero después, como te decía, hay puertas para adentro, hay cosas que uno no sabe. Entonces, ahí es donde yo prefiero quizás no meter un bocadito de más, porque... No, es que por eso lo digo yo. Y desde ese lado, lo que yo marcaba es que lo que se habilita es sentar un precedente. Que los otros equipos digan, che, no, mira, yo tampoco me quiero presentar. Y si ya lo hizo el porvenir, lo puede hacer Defensores, lo puede hacer Lanús, abrís la ventana, que lo hagan otros equipos, y terminás rompiendo el torneo. En definitiva, lo mejor que tiene este torneo, y lo más interesante que es lo que estamos discutiendo, es que hoy hay, en la zona B, digo, hay cinco equipos peleando por ese cuarto lugar, porque Estudiantes de Caseros hoy está cuarto, pero más vale que gane, porque si no, no le queda... Si no, se lo comen, o sea, y eso es lo que tiene de interesante. Bueno, para mí el mejor ejemplo es el del fin de semana. Lanús empató uno a uno con Gimnasia. Gimnasia que en el primer tiempo a Boca le hizo un buen partido, se lo complicó, después, obvio, se le termina abriendo, en el segundo tiempo se nota más la diferencia que hay entre equipos, pero empató un equipo descendido con Gimnasia, uno a uno. Eso es lo que decís vos, y yo estoy de acuerdo totalmente, del que te quedan tres fechas, tenés que seguir con la competencia. Incluso, bueno, a ver, entiendo que puede haber un conflicto entre la dirigencia, hay algunas cuestiones de atraso de pagos, cosas en un contexto político en el que estábamos complejos, y un escenario difícil, déjalas a las pibas que jueguen igual. Claro. Estaba muerta de ganas jugar, todo el mundo va a ver ese partido. Es un partido que va a ver todo el mundo, que va a venir a la cancha, o sea... Que tiene lindo antecedente, Boca, por venir. Además. Pero, además, pienso, defensores de Belgano están jugando descendido desde la quinta fecha, ya. Por eso, o sea, me parece que lo que no hay que hacer es romper el torneo. Digo, bueno, ¿descendieron? Descendieron, está todo lógico, que sigan hasta el final de esta fase regular. Vamos a meterla, vamos a aprovechar que tenemos a la luna acá, y que jugaste contra los equipos brasileros, en este caso, de la Copa Libertadores, vamos a hablar, tranquila, no te vamos a hacer criticar a nadie, tranquila, tranquila. Por favor. Ella transpira, se la ponemos nerviosa, pero no te vamos a meter en quirúrgur, no te preocupes. Una temporada difícil para Lorena y para Yamila, porque, digo, es difícil jugar en Brasil, es difícil jugar y competir en Brasil. Y más en el equipo donde están. Eso te voy a decir, porque es un equipo que va por la pelea de romper con la hegemonía de Corinthians. Sí, pero están a la altura las dos, están a la altura de jugar y de sumar minutos. Creo que me hubiese gustado verla ya a mí un poquito más, porque, bueno, cada vez que entraba marcó la diferencia. Me acuerdo del partido final, el de la Copa, que entró un tirón de travesaño, se notó que estaba Yamila en la cancha. Entonces, me hubiese gustado quizás verla un poquito más en la cancha. De todas maneras, a ver, incluso hay algo muy gracioso, es que Yamila tuitea y como que está todo el mundo diciendo ¿qué hizo? Yo el otro día hice el ejercicio de leerla porque me causaba gracia, y era bueno, se dobló el tobillo, pero parecía que era un desastre. Entonces le escribo al representante, Yamila está bien, no la quiero, joder, viste, no quiero. Digo, che, Yamila está bien. Sí, se dobló el tobillo en el entrenamiento, no pasó nada. Listo, bueno, me quedo tranquila. Porque había tuiteado tipo, el cielo se cae abajo. Bueno, se dobló el tobillo. Pero es así, y así la conocemos. Y así la queremos. Y así la queremos. Y la que abrió la ventana diciendo, che, todo muy lindo con Brasil, pero me parece que vuelvo, es Lorena Benítez. ¿Hay novedades? No. No, no, yo por el momento no, sí deseo verla con la azul y oro. Nada más. Perfecto, perfecto. Tiene las puertas abiertas. No, bueno, es cierto que ella es mamá, que tiene a sus niños pequeños, y también decía esto de es difícil, se extraña. Entonces, bueno, imagino, vos extrañas a Ramallo, bueno, imagínate ella tenerlos lejos de los nenes, también difícil. Sí, sí, siempre que hablamos, nos contaba de los mellis, que extrañaba, que le estaba complicándole estar allá. Más allá de que estaba contente en el club, porque, bueno, se le daba la oportunidad de jugar, que eso te suma, porque imagínate estar allá y no jugar. Es más difícil, pero bueno, tenían la oportunidad de jugar, de sumar minutos, que eso hacía que sea un poquito más llevadero. Bueno, al fin y al cabo tienen los hijos acá. Es que estar lejos, no jugar, a ver, imagino, podemos ir a la referencia inmediata, que fue lo que te pasó vos con la lesión, sabiendo que tenías que estar con la cabeza en la recuperación, pero obviamente que eso te bajonea, ¿no? Bueno, de hecho, vos estás muy cerca de tu familia, estás acompañada, digo, es diferente. Pero estar lejos también es difícil. Sí, es muy difícil. Por eso también uno, o sea, me pasa en mi caso, a la hora de quizás tomar una decisión para irte a jugar afuera, son un montón de cosas que uno pone a la balanza, ¿no? La familia, los seres queridos, pareja, sea cual sea el motivo. Después el hecho de no saber si vas a jugar, que es a lo que uno realmente va a jugar. Después, una vida nueva, una cultura nueva, un país nuevo. Son un montón de factores que decís, bueno, pongo todo en la balanza, ¿qué hago? Bueno, lo bueno es que vos es inglesa, ¿ves? Así que de última vez es un problema. Tenemos que meternos con el ascenso, porque si no hacemos que la señora Carla Miledo trabaje al Divino Botón. ¿Tenés un preferido en el ascenso? Además de Sarmiento por ahí, por cercanía, o ni siquiera. ¿Te da igual? Bueno, me gustaría bueno. Que ascienda el mejor, de verdad. Que el mejor juegue, el que más compita. Ya por lo menos saben que tienen que viajar a San Luis, que va a estar difícil. Hay que viajar a San Luis, hay que viajar a Belgrano, hay que viajar a Rosario. Pero se está haciendo más federal, está lindo. ¿Sí, no? Me gusta, sí, me gusta. Te queda mucho tiempo como jugadora, y sobre todo porque las arqueras pueden hasta peinar canas. Sí, tenemos años más de vida. Pero pensaste en el después. Hoy hablábamos de lo que va a pasar con Eliana Medina, que decidió que fue su último partido local, que ya decidió que no va a jugar más fútbol once cuando termine la Copa Federal. ¿Lo pensaste? ¿Te está rondando por la cabeza? Ni siquiera. No, 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 no. No es algo en lo que pienso. Sí, sé que quiero seguir metida dentro del fútbol, donde sea, en el club que sea, pero no es algo en lo que pienso. ¿Te ves como entrenadora, como flor, ponele? Me gustaría, me gustaría, quiero estudiar, quiero ir mejorando, quiero estar lista para cuando llegue el momento, ¿no? Pero me gustaría estar... Falta un montón, 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 montón. Falta muchísimo, pero me gustaría llegar, o entrenar arquera o lo que sea, pero quiero estar metida dentro del fútbol, es lo que me hace feliz, estar en una cancha. Bueno, a nosotros nos hizo feliz que vinieras, así que muchas gracias. No te metimos en muchos aprietos, estuvo tranquilo, relajado. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien, siempre la paso bien. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a darle un fuerte aplauso a Labrino Oliveros y vamos a hacer un corte.